Si usted analiza el dinero, no es más que un señor en un papel, que puede comprar muchas cosas por cuestión de tiempo y que aún así hay muchas cosas que jamás podrá comprar. Usted puede tener todo el dinero del mundo, éste le podrá comprar placer por ratos esporádicos, pero nunca tendrá la capacidad de conquistar el verdadero amor de una persona. El gusto no se compra, la atracción no se compra, el deseo y los sentimientos jamás tendrán precio. El amor es espontáneo, nace del alma y su raíz nunca ha sido la plata o un señor en un papel. Para amar no importa cuánto usted tenga, si lo quieren de verdad lo querrán con o sin nada. Amigos, se puede tener miles de ellos, pero cuando hay dinero hay bastantes, abundan, importas en cualquier lugar, momento o ocasión cuando tienes dinero, ¿verdad? Pero cuando el dinero desaparece, desaparecen las fiestas, los ratos y muchos amigos también lo hacen. Desaparecen y solo contigo se quedan los que realmente son tus amigos. Pues a los amigos así como al verdadero amor se le conoce en dos ocasiones de la vida, cuando no hay dinero y cuando no hay salud. Nada del dinero que tengas te comprará el tiempo en este mundo, todos tenemos marcado nuestro destino desde el principio. Cada minuto que pasa no se podrá recuperar nunca, pues el reloj va para adelante y nunca para atrás. Ni las cremas, ni las operaciones, ni absolutamente nada puede revertir nuestro destino. Lo importante es hacer que el tiempo que tenemos en esta tierra valga la pena. He visto como alrededor del mundo siempre se intenta tapar la verdad con dinero, y sí, a veces se logra ocultar la verdad. Pero la verdad es solo una. Ni una mentira patrocinada o no por este papel suele ser tan grande como para ocultar la verdad. Y no importa en qué momento pase, tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, y este papel pasa a un segundo plano. Todos nos hemos equivocado en esta vida, todos. La equivocación está adherida al ser humano y es de humanos errar. Pero a veces el peor error es creer que el perdón de otra persona se puede comprar. Sí, a veces nos equivocamos y creemos que a las personas que hemos lastimado nos perdonarán de corazón a cambio de dinero, viajes, joyas, pero no, esto no es así. Eso jamás va a pasar. El verdadero perdón llega con tiempo. Incluso hay veces en las cuales el perdón nunca llega. El dinero no compra la salud. A veces da oportunidad, pero si es un punto final o puntos suspensivos, es una decisión del destino en la cual este papel no tiene ningún valor. Hay muchas personas con mucho dinero y poca salud, así como hay muchas personas con poco dinero y mucha salud. La salud es inherente. Es un azar del universo. Ni todo el dinero del mundo comprará como uno se sienta a través de la vida. El dinero no puede comprar lo que sabes, lo que aprendes, lo que está en tu materia gris. Entonces, seguramente algún día de tu vida te podrás quedar sin muchos de estos, pero nunca, nunca perderás lo que guardes acá. He conocido personas poco sabias con mucho dinero, así como he conocido personas muy sabias con poco dinero. La sabiduría humana solo se alcanza con un aprendizaje que jamás te podrá dar este papel. La alcanzas con humanidad, sencillez, con lectura y humildad, pero jamás con esto. ¿Se da cuenta usted que este papel no lo es todo? La verdadera riqueza va en usted mismo. Todo lo demás es cuestión de vivir y tiempo. Transmítela este mensaje a todos tus conocidos y quizás cambiemos el interés de esto por lo que realmente importa que es esto.